Con masiva concurrencia de padres de familia, directores de escuelas y delegaciones estudiantiles se desarrolló el cuarto festival de la canción nacional infantil organizado por el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde José Cueva González, evento que se cumplió el viernes 2 de agosto desde las 20 horas en el salón de la ciudad despertando los mejores comentarios. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo del alcalde y la programación fue coordinada por la concejala licenciada Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la misma que ha venido demostrando responsabilidad y experiencia en la organización de estas y otras actividades culturales. Este es el cuarto año consecutivo que realizamos este festival y cada vez y cada año nos regocijamos de ver cómo surgen nuevos talentos, cómo esa cultura musical se arraiga mucho más en nuestra querida Orquídea de los Andes y en eso tiene mucho que ver los padres de familia, los maestros que les inculcan a nuestros niños esos valores y ese talento se puede expresar de esa manera. Muchísimas gracias por acompañarnos permanentemente en actos que como este marcan el mes de la cultura, el mes de las artes. El jurado calificador estuvo conformado por los reconocidos artistas profesionales Dr. Norberto Casar Rojas, Paul Morales Urita y el licenciado Miller Lima Bravo. Luego de escuchar la participación de las delegaciones estudiantiles, los asistentes aplaudieron a todos y el trabajo del jurado calificador no fue fácil, pero luego de deliberaciones y acogiéndose a la normativa reglamentaria, resolvieron otorgar el primero y segundo puesto a las niñas Dayana Solán Íñig Estroya y Emily Aguilar Aguilar de la Unidad Educativa Sagrado Corazón y el tercer lugar a la niña Noelia Guncay Paccha de la Escuela Fiscomisional San José, decisión que fue bien recibida por todos. Los niños y niñas participantes en el concurso recibieron presentes, menciones de honor y un libro de parte del Núcleo de la Casa de la Cultura de Piñas y se hacen acreedores de un estímulo económico los tres primeros puestos, como señalan las bases del concurso, con 300, 200 y 100 dólares respectivamente. Entre los concurrentes estuvieron a más del alcalde y de la coordinadora del evento los concejales licenciado Franco Zambrano y doctor Franklin Íñiguez, así como directores y profesores de establecimientos educativos de Piñas.